Tuve el honor de participar virtualmente en el evento lanzamiento que tuvo BNB allá en México para lo que era el BNB Serie 2 Gran Coupé para toda América. El evento online yo le voy a decir me sorprendió. Esto es el webinar. Cuando a usted le llegue aviso de un webinar es que es un seminario vía web. Un nuevo concepto que es el webinar. Entonces fui al evento y yo dije bueno, ocho más. Pero quedé tremendamente sorprendido. Era la guerra de las galaxias, la auto salida de abajo, los efectos, todo. El único juego que animaba porque el resto era todo digital, todo espectacular. Realmente quedé sorprendido. ¿Y cuál es la gracia de esto? Uno, mucho más barato. Dos, mil personas mirando el evento en tiempo real. Que no se van porque como es entretenido, no se fueron. No es que entren a mirar dos minutos. No, que 900, 950, 980, mil. De ahí quedaron los mil. Luego tiene interacción con el público el señor que anima. Resulta y por medio de un asistente virtual también. Tal cual como yo hacía preguntas desde mi casa online con video y la contestaba el señor. El público escribiendo en un chat podía ir y hacer preguntas también. O sea, era totalmente interactivo y llega por menos plata a más gente. Un éxito y felicitaciones a los señores de Mb que no termina solo ahí. También implementaron el salón de ventas. Como no puede ir al salón de ventas pero quiere ver el último auto. Realidad virtual. Puede recorrer el salón de ventas de aquí a Las Condes, de la dehesa. En realidad virtual. Puede entrar adentro del i8. Le da vergüenza ir a conocer el i8 convertible. Véalo en el sitio web o en el teléfono con realidad virtual. Y recórralo adentro y acerque y se vea los marcadores. Y todo eso en realidad virtual. Cualquier consulta en mis redes sociales Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.